El nuevo libro para niños de Meghan M.A.R.K.L.E., The Bench, fue criticado por ser demasiado efusivo por los comentaristas reales ya que se deslizó en la lista de los más vendidos de Estados Unidos. Meghan comenzó el poema que sentó las bases de su nuevo libro, The Bench, hace más de dos años. Lo escribió como un regalo para su esposo, el príncipe Harry, para conmemorar su primer día del padre, solo unas semanas después del nacimiento de su primogénito Archie Harrison. El poema estaba inscrito en una pequeña placa en el respaldo del banco que ella también le compró a Harry para honrar la ocasión. Oportunamente, ese poema ahora se ha convertido en un libro para niños debut apenas unas semanas después del nacimiento de su segundo hijo, Lilibet Diana. En su única entrevista sobre el trabajo, Meghan le dijo a la cadena de radio estadounidense NPR, con suerte, cualquier niño o familia puede abrir este libro y verse a sí mismo en él, ya sea con gafas pecas, una forma de cuerpo diferente o una etnia o religión diferente. También lo describió como una historia de amor, pero esperaba que todos los lectores pudieran acceder al mensaje universal. Meghan dijo, realmente se trata de crecer con alguien y tener esta conexión profunda, y esta confianza para que ya sean buenos o malos momentos. Sepas que tenías a esta persona, realmente espero que la gente pueda ver esto como una historia de amor que trasciende la historia de mi familia. El libro comienza con las palabras, este es tu banco, donde serás testigo de una gran alegría. Desde aquí descansarás, verás el crecimiento de nuestro niño. Aunque el libro para niños se disparó directamente al número uno en la lista de los más vendidos del New York Times, después de solo dos semanas, The Bench ha caído al cuarto. También cayó del tercer lugar al 24 en solo dos semanas en la lista del sitio web estadounidense, Publishers Weekly. The Bench no fue un gran éxito en el Reino Unido y, según se informa, vendió solo 3.212 copias en su primera semana, lo que significa que no logró obtener un lugar en la lista de las 50 mejores ventas de Gran Bretaña. Hablando del libro sobre Pod Save the Queen, la presentadora Ann Gripper dijo, He dicho desde el principio que no creo que sea mi taza de té, no soy una persona sentimental. Ella es bastante efusiva tanto en la escrita... ¡Gracias! Gracias por ver el video.